Profesor, ¿por qué es tan importante el solitón? Depende de cómo lo miremos, la importancia. Por ejemplo, los que hacen surf, los surferos, eso sabe muy bien cómo pasearse simplemente colocándose en una ola adecuada. Esa ola adecuada es una ola que transporta, eso es importante, pero sin gasto, porque lo que le importa al surfero es colocarse bien. Lo echan con una motonáutica o lo hacen directamente a mano ellos simplemente. La idea de transporte, eso es lo que conviene retener, que yo puedo llevar cosas, por ejemplo, gente. Pero eso ya lo sabían, los chinos hace dos mil años que en alguno de los ríos en China, particularmente en uno de los ríos que cae cerca de Shanghái, se iban río arriba contra la corriente llevándose sus productos para venderlos en el interior. Y luego se bajaban en un barquito hacia donde habían iniciado. Se iban, ¿cómo? Cogían un barquito, lo subían en una ola que se formaba en el encuentro, en el choque de la marea entrando al río y la corriente del río. Esa marea entrando al río le hace al agua levantarse varios metros, uno a varios metros dependiendo del río y dependiendo de las circunstancias, y a velocidades que pueden ser kilómetros por hora, pues se transportan contra corriente. Eso no lo vemos en el caso del surfero de la playa, porque el surfero de la playa esencialmente va, diríamos, a favor de la corriente, si se puede decir. El hecho de transportar es lo fundamental. Y transportar contra corriente, que es lo interesante, porque, claro, transportar en un barco que yo voy dándole a los remos o con vela, eso cuesta, o con un motor cuesta energía. Pero transportar sin gastar y contra corriente subiéndose a la ola. ¿Y cuáles otras aplicaciones podemos encontrar? Bueno, esta es la que diríamos gran público. ¿Qué otras posibilidades? La que estamos estudiando más esencialmente en este simposio es el transporte de carga, de electrones o cargas positivas. ¿Cuál es la idea? Podría sustituir a los actuales transistores y a los actuales sistemas de transporte de carga por transporte de carga que no consuman prácticamente. Si no consumen, no hay prácticamente lo que llamamos técnicamente disipación, calor. Recuerden que hace unas semanas Samsung, compañía, ha tenido problemas por el calentamiento de sus aparatos. Calentamiento que viene de los transistores y de la circuitería que hay y del uso de una batería que pudiera ser que no estuviese adecuada. Eso, con un transporte como el surfero en la playa o el surfero en un río sobre lo que se llama el Macareo, que es la ola que se crea en el río, pues eso es un cambio drástico, porque no tendríamos prácticamente calor. Uno de los conferenciantes, el profesor Guy Wilson de Londres, va a hablar de un transistor del que se ha pedido la patente hace un año y pico, donde se supone que el gasto no existe prácticamente. Entonces, si no hay calor, hemos quitado uno de los problemas más importantes en los computadores. En los computadores lo más importante es el ventilador, que no les falle el ventilador. Como les falle el ventilador a su computador, se ha quedado sin computador, sea grande o sea pequeño. Eso es una cosa que ya en sí tendría su interés. No es quizá la más importante, pero ya tendría su interés. Otros transportes serían entender cómo funcionan lo que llamamos los cables moleculares biológicos, cómo funciona el ADN, cómo funcionan otros cables biológicos, cómo se transportan los electrones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la reacción química más sencilla, que es la base del resto y, por lo tanto, la base de la vida? Llevar un electrón de un punto a otro punto, donde al llegar excita una reacción química, excita un proceso bioquímico. Entender ese proceso usando las formas de excitación que son los solitones, haciendo que el electrón o la carga pueda surfear sobre esa excitación, como hace el surfero en un río o el surfero en la playa, pues eso nos daría unas posibilidades enormes de aplicabilidad a nivel biológico. ¿Cómo funciona la transmisión neurológica? Los potenciales de acción, que son múltiples, que van por muchos sitios. Eso, si profundizamos más en su visión solitónica, podríamos entender, y eso ocurre cuando la disipación es muy pequeña, y no siempre hay calor en exceso o calor mucho, en el caso de la neurobiología. O sea, que estamos hacia un sitio donde los solitones podrían jugar su papel. Uno de los conferenciantes va a hablar de eso. Pero quiero decir que hablar de aplicaciones es, dígame, un dominio donde los solitones no aparezcan. Los tsunamis no son realmente, a lo mejor, solitones en sentido estricto, pero van a 800 kilómetros por hora. De Alaska, Hawaii, a 800 kilómetros por hora sin deformarse. Una ola que tiene un metro de altura, pero 200 kilómetros de extensión en un mar de 4 kilómetros de profundidad. Eso es lo que se llama aguas someras, matemáticamente. Como en el canalito, en una piscina de esas que tiene un canalito fuera para que caiga el agua que sobra. Ahí le das una patada al agua y verás la formación de una ola que es clavada prácticamente a la de un tsunami que va a 800 kilómetros por hora. Y cuando llega a Hawaii, o en cualquier otro sitio, son un camión de 400 caballos por metro de frente. Pon un frente de 100 metros de ola que llega a la playa, son 100 camiones de 400 caballos. Pues eso es la destrucción terrible. Porque esa energía la ha preservado desde el punto de partida. Eso es lo importante. Ahí no transportamos materia, aunque el agua se mueva. Transportamos la energía de lo que ha habido del maremoto, el terremoto subacuático en Alaska. Lo llevamos, llevamos esa energía sin cambiarla, sin perderla hasta la entrada en Hawaii. Entonces, transporte de materia, transporte de energía. En los casos del gran público diríamos, piénsese en los chinos, en ese movimiento en los ríos. Ríos célebres son el río Sebre, pero también hay lo que llamamos el macareo en otros ríos. Y luego el transporte de energía, por decir dos casos, que yo creo que sí cualquier ciudadano puede apreciar. Cualquier ciudadano está al corriente. De la terrible cantidad de energía que pega en una playa cuando llega el tsunami, y de esa posibilidad de viajar gratis llevando mis productos desde el mar al centro. El pescado lo podemos llevar a las zonas interiores, a través del río, sin costarme, sin darle a los remos. Meto la barca, la empujo encima de la ola y me lleva. Luego voy bajando porque me baja la corriente del río. Aunque tenga que remar es poco. O sea que hay aplicaciones del solitón microscópicas y macroscópicas. Podemos tener microscópicas a nivel nano. Nano es una cosa que la gente no ve. Bueno, pues eso que no ve que es muy pequeñito, muy pequeñito en los transistores, en las moléculas biológicas y todo eso, ahí los solitones aparecen. Porque el formalismo matemático, la fundamentación científico-matemático-física es la misma a nivel nano que en nada lo que no se ve y a nivel de la vida humana, de lo que vemos en los ríos, de lo que vemos en el tsunami. El hecho de que podamos ir de un nivel a otro hace que los solitones los veamos en cualquier área que veamos, a cualquier nivel que exploremos en un área determinada. Y volviendo al tema de los transistores, ¿para cuándo podríamos tener transistores? Ah, eso son las industrias. Una cosa es la invención. Piénsese que los polímeros conductores se conocieron en el 77, se les dio el premio noveno en el 2000, se están aplicando hoy. Pero tarda tiempo, no es fácil. Hay una industria enorme en torno al silicio, ahora se está moviendo al grafeno. En el grafeno puede que aparezcan estas ideas solitónicas también, pero todo tiene su tiempo, no es fácil desarrollar todo de golpe. Lo que sí creemos es que el futuro está en esas estructuras localizadas, que guardan su forma, que guardan su energía y la transportan de un sitio a otro, que transportan materia, que transportan carga, a cualquier nivel que la miremos. Entonces, dígame un área, dentro de un área miremos un nivel y busquemos qué puede haber allí que sea de carácter solitónico. Y pensemos en solitón como ese bloque que constituye la ola del tsunami o ese bloque que constituye el macareo de un río, que es un resalto. El agua en la parte que va hacia la mar es plana y baja y en la parte que va para arriba está por encima un metro o varios metros. Esa acumulación que hay ahí localmente, por el golpe que hay, el choque que hay entre la marea y la corriente del río, es la que nos da la ventaja solitónica de poder ir gratis. Se puede pasear subiéndose a la ola macareo, en la parte frontal, como hace una persona, un surfero, en la playa. Y entonces se va kilómetros sin moverse, moviendo el cuerpo para no caerse. Pero no hay más gasto energético. No hay que pedalear, no hay que darle a los remos. Hay que quedarse quieto, pero dinámicamente. Fenomenal, profesor. Muchas gracias. Agradecerle. 1 1 2 3 4